Mamá, mamá. Má, má. Mamá, má. Mamá. 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 Qué? Mamá. Mamá. Má. Má. ¿Qué pasa, Noah? ¿Qué? ¿Castigado? ¿Sabes? ¡Castigado! ¡Castigado! ¡Castigo! Ya, siéntate, túmbate y descansa. Ya vale. Duerme. ¿Quién? ¿Quién te ha dicho eso, Noah? ¿Quién? 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 ¿Quién, Noah? ¿Quién? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién? ¿Quién te lo tienes? Ah. ¿Quién te lo ha dicho? roses ¿Quién te lo ha dicho? Eso, mamá. ¡Na mantequía, Mormon, ¿Quién te lo ha dicho?